Al encabezar la cuarta edición de la carrera Molino del Rey, organizada por el Estado Mayor Presidencial, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, adelantó que la semana entrante se prevé la inauguración de varias obras de alto impacto y de infraestructura hidráulica, que serán ocasión para celebrar el Día Mundial del Agua, una fecha especialmente significativa para México y para el mundo. Luego de recorrer 10 kilómetros en un tiempo de 53 minutos, mejorando su tiempo del año anterior, en el mismo circuito de la segunda sección del bosque de Chapultepec, informó que estas obras hidráulicas a inaugurar se localizan en los estados de Baja California y Baja California Sur y serán muy importantes para la población de aquella parte del norte del país. Respecto a la cuarta edición de la carrera Molino del Rey, el presidente Peña Nieto felicitó a los cerca de 5.200 asistentes por su gran espíritu de participación y por practicar esta disciplina deportiva que alienta la convivencia familiar y permite mantener espíritu y mente sanos, y es lo más importante. Resaltó el gran honor y satisfacción que le dio participar en la competencia atlética, la segunda en su vida, y dijo estar muy alentado por quienes lo acompañan muy de cerca en el ejercicio de su responsabilidad y poder compartir con todas las familias de quienes forman parte del Estado Mayor Presidencial. Tras entregar los premios a los primeros lugares de la competición y recibir una presea y un reconocimiento por su participación, expresó su felicitación tanto a mujeres como hombres que han hecho tiempos en los 5 y 10 kilómetros verdaderamente sorprendentes y de gran ejemplo para quienes están en esta práctica. Reconoció también al general Roberto Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor Presidencial, de quien dijo, lo ha acompañado desde el primer día en el que recibió su constancia como presidente electo de México y en todos los días de su responsabilidad como presidente de la República. Finalizó. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.